Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estamos aquí en Hamless jugando con nuestros amigos de Novelmex y hoy vamos a hacer un juego de trivias con todos mis amigos que están aquí participantes. Les explico rápidamente, yo aquí tengo unas preguntas con sus respuestas y yo la voy a lanzar muy fuerte para que mis amigos la escuchen. Ellos vienen corriendo y el primero que toque nuestro cubo de Mario, que tiene un sonido increíble y me encanta, va a ser la persona que tenga el turno para responder la pregunta. Si lo hace correctamente, va a acumular puntos y al final el que más puntos tenga es el que va a ganar muchos premios que traemos con nuestros amigos de Novelmex. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar, ¿están listas chicas? A ver, nos escucha, ¿están listas? ¡Sí! ¡Súper bien! La primera pregunta está muy fácil y dice así, ¿cómo se llama el juego de peleas de Nintendo? ¡Tienen que tocarlo! Ok, ¿quién lo tocó? ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Y cómo se llama el juego de peleas de Nintendo? ¿Smash Bros? ¡Exactamente! ¡Súper Smash Bros! Siguiente pregunta. En Harry Potter, ¿quién es el que no debe ser nombrado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién sí sabe? Wolverine. ¿Volverine? No, no es Wolverine. ¿Voldemort? ¡Exacto! ¡Lord Voldemort! Te entrego otra tarjeta. ¡Súper bien! En Mario Kart, ¿qué hace el caparazón azul? Este, le da directo al que va en primer lugar. ¡Exactamente! Elimina al primer lugar. ¡Muy bien! A ver, delego la película. Si ya la vieron, se la van a saber. ¿Cuál es el invento favorito de Emmet? Este, el invento de Emmet es el como un robot o... Un robot no es un robot, así que pueden tocarla todavía si saben la respuesta. La, el sillón de dos pisos. ¡Exactamente! El sillón de dos pisos. Ya lleva dos tarjetas también, mi amigo. Pero, ¿alguien conoce la identidad secreta de Flash? ¿Cuál es el nombre de Flash? A ver. Flash. Pero su identidad secreta, ¿quién es cuando no es Flash? Barry Allen. ¡Barry Allen es correcto! ¡Súper bien! ¿Alguien sabe quién es Zelda? ¡Zelda! Es este, un juego de un chavito, ¿no? Que se llama, bueno, es de Link. Pero, ¿Link tiene que salvar a quién? A una princesa. ¡Exactamente! A la princesa del reino. ¡Perfectamente! A ver, otra pregunta más. ¿Cuál es la mascota de Harry Potter? ¿Y cómo se llama? ¿Te la damos por buena? A ver, ¿te acuerdas del nombre del búho? ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el hermano de Mario Bros? Este, Luigi. ¡Exactamente, Luigi! ¡Bien hecho! ¿Cuál es la marca de Harry Potter? ¿Cuál es la marca? La del rayo en la frente. ¡Exactamente! ¡El rayo en la frente! ¿De qué color es Wario? ¡Morado! ¿Con? ¿Qué otro color tiene Wario además de morado? ¿Azul? ¡No! Pero se lo vamos a ver. Si mi amigo sabe morado, ¿con qué otro color es? Amarillo. ¡Exactamente! ¡Con amarillo! ¿En qué consiste el maleficio en Harry Potter de Abba Kedabra? De... ¿Qué les pasa cuando los hacen el hechizo? Se mueren. ¡Exacto! ¡Mueren! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¿Cuál es la frase favorita en Batman Lego? Este... En Batman Lego. ¿Alguien más quiere tocarlo? Yo soy Batman. Yo soy Batman. ¡Exactamente! ¡Súper bien! ¿A qué hace referencia el nombre de Shazam? A un trono. A un trono, no. En realidad es a seis... Ajá. A ver. A seis dioses. ¿Y cuáles son? Dime tres. Eh... Atlantis. Eh... Ajá. Eh... ¿Uno que es muy fuerte? Zeus. Ajá. ¿Y su hijo? Hércules. ¡Exactamente! ¡Súper bien! Este estaba difícil. Y por último... ¿Con quién en Lego la película... se casó Batman? Con la... reina de... de que se convierte en corazón. La reina que se convierte en corazón. ¿Te acuerdas del nombre? ¿Alguien se acuerda del nombre? Este... ¿Lette? No, se llama así. ¿Tú sí te la sabes? ¿Gatúbela? No, tampoco. ¿Tampoco? Batichica. Batichica. Tampoco se casó con Batichica. El más cercano fue mi amigo. Y sí es la reina que se convierte en corazón. Es la reina. Soy lo que quiero ser. Perfecto. Ahora cuenten sus tarjetas. Tú tienes dos. Tú tienes cinco. Y tú tienes... Cinco. Tenemos un empate con ellos dos. Tú tienes tres. Ok. Tenemos dos primeros lugares. Podemos tener dos primeros lugares, ¿verdad? Pero primero le voy a dar premio a los amigos que no tienen tarjeta porque aquí todos ganan jugando. Entonces, vamos a darle una paletita a mi amiga. Otra a mi amiga. Una para ti, unas esticas. Y unos stickers de Lego la película. Y vamos a premiar a nuestros ganadores. Se sabían varias de las respuestas, ¿eh? Unas que yo no me sabía. ¿Cómo te llamas? Lauren. Lauren. Y tenemos aquí a... Fernando. Fernando, lo hicieron súper bien. Chicos, gracias por participar con nosotros. Primero que nada, unos dulces. Festejando el Día del Niño. Eso es. Muchas gracias. Y unas libretas padrísimas. Que nos dan nuestros amigos de Novelmex. Que, por cierto, ya pueden conseguir todos los productos de Novelmex aquí en la juguetería Hamlys. Y, bueno, pues estamos muy contentos porque hay muchas cosas padrísimas que ofrecernos. Nos despedimos. Yo soy Pina. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Hoy vamos a seguir. ¡Suscríbete a Novelmex. Gracias.